Sobre la tapiel tejada, sus pétalos suaves agitan Te llevo en el pecho como una perlita gata Que adoraba a los indios al nacer la luz del alma Sonó luego el latido de dos corazones Y en una vez te besó mi amor, te di Los hijos del pueblo levanten la frente Al sol repulente de la libertad La defiendo, la quiero y la adoro Y por ella mi vida daría Siempre libre, ostentando alegría De sus hijos será la ilusión Que siempre sigamos cantando el amor por nuestra tierra Celebremos 200 años de vida independiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!